hola amigos como están bienvenidos a mi canal esto es un pequeño detrás de cámara porque invitado a Paola Acevedo a que coma el mejor ceviche pero después les dejo su canal para que lo puedan ver el vídeo completo y su canal de ella. Literalmente les he dicho que acá viene el mejor ceviche al menos el que he probado yo. ¿Esto es el ceviche favorito o qué? El mejor, el mejor en toda mi vida de verdad, no es para hablar de más pero me encanta demasiado. ¿Dónde están ubicados? Están en una cuadra cerca de la esquina. ¿Qué piensas? ¿Cuál sería tu opinión de verdad? ¿El mejor o no? ¿Verdad? ¿Te lo dije? De diecia. ¿Ya vi? ¿Ahorita tu ceviche favorito o no? Sí. Bueno, oficialmente mi ceviche favorito. Y acá en la calle, así de increíble, con su graciosita de diez. Este ceviche está delicioso. Y para aquellos que necesitan mis lentes, lo pueden encontrar en Loven F Perú. ¿Qué tal Pavo? Divino. Mira, sabes que no me gusta la cancha, pero esta también está buenísima. Todo está buenísimo. Te dije que, te dije que literalmente iba a ser el mejor ceviche al menos que hemos probado ahorita. Para mí lo es. ¿Tienes buen toque? Y la verdad que se mira súper fresco, no sé si lo pueden apreciar, pero se mira realmente fresco, 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 fresco. ¡No! 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 ¡Ja! ¡Ja! que probamos, quedate a ver este video detrás de cámara ahí está Luisito muy ocupado arreglando, haciendo los arreglos para las presentaciones, los videos para contrataciones, llamar a Luis ¿cuál es Luis? tenemos tres Luis Luis, Alejandro Luis Augusto y Luis, su hermano, el apellido de los dos no, mi hermano es Luis Augusto y el otro Luis? Luis Corrale Luis, ¿cuál es tu segundo nombre? Oye, que pregunta tan vago Luis Miguel, estando en México oh my god bueno amigos, este ha sido nuestro video acompañado de Ángel Ángel, ya wey conmigo me llevaste a comer la primera fue un pequeño fracaso muy bueno pero para eso estamos acá para enseñarles los fracasos y los sucesos si como te dicen en el modelo? suceso los fracasos y los exitos bueno amigos la primera la primera me llevaste a comer fue un pequeño fracaso pero si lo importante es que los platos y ahora que mejor un combinado de Mazamorra si subo muy bien si subo súper rico de hecho compre uno para llevarse a mi suegra y que también se pasen por el canal y que te suscribas a él si te gusta su contenido te hace un contenido muy chile igualmente te favorito te admiro y muchas gracias por haber invitado mira vamos anda con su polo peruano pensé que la iba a encontrar con su polo peruano yo también porque la vi en su instagram yo lo tenía puesto pero no, no hacía algo bueno pues los queremos muchas gracias chao bye gente sola solita en la habitación busca que busca de mi calor guau oye me tienes que invitar un karaoke oye hagamos uno haríamos un video de karaoke creo que sí porque pudo se la canta él y yo no oh, oh my god para cantar mis camas suena y suena aquí ah, 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 ah ah, pero también hay la isla aquí en la plaza Pajo del frente de la bolívar sí Amigos, te quiero mucho Paola Es rica mi Paola, ese dedo